Damas y caballeros del jurado, el tema que nos reúne es la construcción de apartamentos en los cerros orientales de Bogotá. ¿Qué va a pasar con estos proyectos? ¿Cuál es la discusión? ¿Qué deberíamos hacer para proteger los cerros? Ya veremos, pero antes de pasar a los asuntos jurídicos, económicos, ecológicos, políticos y sociales, pongamos las cartas sobre la mesa. Este video es una explicación de Magic Markers encargada por Camacol Bogotá. Eso quiere decir que ustedes están a punto de escuchar la historia desde la perspectiva de los constructores legales. Pero antes de que nos acribillen con comentarios cariñosos, sepan que hemos creado un sitio web, cerrosorientales.com, en el que podrán encontrar los soportes de todo lo que vamos a decir. Allá están los documentos, las fotos, los testimonios y los argumentos detallados detrás de esta discusión. La idea de este video es contarles, en 15 minutos, la perspectiva general. La Reserva Forestal en el Limbo Entonces, empecemos la historia con una foto de Chapinero en 1892. Como pueden ver, antes de ser el paisaje verde de Bogotá, los cerros eran casi un peladero. Durante el siglo XIX talamos gran parte del bosque nativo en busca de madera y otros materiales para alimentar a la ciudad que iba creciendo. Lo que tenemos hoy existe gracias a un proceso de reforestación que ocurrió a partir de los años 50. Lamentablemente, el conocimiento sobre ecología de la época era mucho menor que el de ahora y lo que sembramos fueron eucaliptos, pinos y otras especies foráneas que tienen efectos negativos sobre la tierra, como por ejemplo aumentar el riesgo de incendios forestales. Pero bueno, el hecho es que volvimos a tener un bosque, y en 1977 los cerros fueron declarados Reserva Forestal Protectora para evitar que la historia se repitiera. Si no se hubiera tomado esa decisión, es probable que el paisaje de la ciudad fuera muy distinto ahora. En ese sentido, fue una gran iniciativa, o por lo menos apuntaba en la dirección correcta. Sin embargo, declarar la Reserva Forestal era el primero de varios pasos necesarios para proteger los cerros, y por desgracia fue el único paso que dimos. Algunos hablan de negligencia, otros de falta de coordinación entre distintas entidades, otros de un tema de presupuesto o incluso de temas políticos, pero el hecho es que la Reserva Forestal se quedó en un pedazo de papel. Es más, durante muchos años no se supo con exactitud en dónde quedaba. La resolución 76 de 1977, el acto oficial que creó la Reserva Forestal, no tenía cartografía de referencia. Lo que había era una descripción de linderos, de tal piedra a tal piedra, del árbol tal a la orilla de aquel río. Y esa ausencia de cartografía generó dos problemas muy graves. Primero, si bien se sabía que había campesinos, colegios, barrios y otras construcciones en la zona, no hubo cómo precisar exactamente dónde estaban para hacer los ajustes correspondientes al perímetro de la Reserva. Segundo, y esto es particularmente dañino, la cartografía era necesaria para notificar legalmente a los dueños de que su propiedad había sufrido una afectación. En otras palabras, la Reserva tuvo efectos públicos en el momento en que fue declarada, pero no tuvo efectos privados porque faltaba hacer un registro en los folios de matrícula inmobiliaria de cada predio. La consecuencia de esto fue un limbo jurídico desastroso. Los cerros siguieron expuestos a la minería ilegal y a la construcción de barrios informales. ¿Por qué? Básicamente porque no había nadie que los protegiera. Y no había nadie porque no eran claras ni las normas ni su aplicación. Al Estado le faltaba un plan ambiental de protección. Le faltaba asignar responsables. Y a los dueños les faltaba todo. No estaban notificados, no tenían instrucciones sobre las acciones específicas de protección y tampoco tenían los incentivos económicos para cuidar sus predios porque esos terrenos perdieron su valor. No había quien los comprara y no se podía construir. Mientras tanto, miles de personas llegaron a la ciudad por culpa de la situación social y económica del país. Naturalmente, muchos de ellos se fueron a vivir a la montaña ya que era uno de los pocos lugares que no tenían dueño. Y sí lo tenían, pero en la práctica eran tierra de nadie. Desde el punto de vista ambiental, esto fue terrible. Por las canteras ilegales, obviamente, pero también por el impacto de los barrios informales. Porque hubo que talar árboles para hacer espacio y para usar la madera. Porque las aguas residuales se echaron a los ríos. Porque no había recolección de basuras. Pero desde el punto de vista social, la cosa tampoco era buena. Estos barrios enfrentaban el riesgo de derrumbes. Las personas estaban expuestas a enfermedades por la falta de servicios públicos. Había problemas de seguridad. Y, en general, el estado allí no estaba presente. La solución al problema social fue legalizar algunos de esos barrios. O sea que muchos predios cambiaron de dueño. Pero esto no era una solución definitiva. Y en términos ecológicos, no era ninguna solución. Legalizar los barrios no impedía, de ninguna manera, que la ciudad siguiera subiéndose hacia los cerros. Más bien, algunos políticos se beneficiaban de ello porque podían recibir votos a cambio de la legalización. Así las cosas, durante muchos años, la reserva forestal se quedó en un pedazo de papel. Y, en la práctica, en la realidad, la línea de la ciudad se fue subiendo cada vez más. El trato con los constructores. Entonces, ahora estamos en 1990 y por fin ocurre algo. Sale el Acuerdo 6 del Consejo de Bogotá, que fue como un pot, pero antes de que se usara ese nombre. Y como el tema de los cerros hacía parte del ordenamiento territorial de la ciudad, se hizo un estudio con el objetivo de evaluar las condiciones en las que se encontraban las personas que vivían allí. Y el estudio concluyó que la situación era crítica. Había 60 barrios informales, todos en alto riesgo. Por demás, había canteras y la reserva forestal estaba siendo destruida. Sin embargo, el problema más grave es que el Estado no tenía los recursos para arreglar esta situación. ¿Cómo ayudar a todas esas personas y al mismo tiempo proteger la reserva? Más aún, ¿cómo hacer eso sin que le costara una fortuna al Estado? Pues bien, dentro del Acuerdo 6 y las normas que le siguieron, el Estado le propuso a los constructores el siguiente trato. Si ustedes se encargan de ayudar a las personas que están en barrios informales y además se encargan de recuperar la vegetación que fue destruida por esos barrios y por la minería y de sembrar especies nativas, entonces les doy permiso para que construyan en una porción de la tierra recuperada. Todo lo demás se lo tienen que regalar a la ciudad. Por supuesto, la labor era muy compleja y costosa. Ayudar a las personas involucraba negociar con todas las familias que estaban en un mismo barrio para que ellas, voluntariamente, accedieran a vender su propiedad. El dinero que recibían estas familias debía servir, y sirvió, para comprar vivienda legal en otros lugares de la ciudad y también para que tuvieran un negocio propio, como un restaurante. Recuperar la vegetación, por su parte, no solo era cuestión de sembrar especies nativas, había que traer tierra y hacer grandes obras de ingeniería para lograr que el suelo volviera a ser fértil. Y lo más importante de todo, las condiciones para construir eran muy estrictas. La porción que le quedaba al constructor solo podía tener edificaciones entre el 10 y el 25% del área, dependiendo del caso. El resto tenía que ser zona verde. Además, solo se podían construir hasta 40 viviendas por hectárea. Para que se hagan una idea, Bogotá oscila entre las 250 y las 400 viviendas por hectárea. Y finalmente, esas viviendas podían llegar máximo a los 6 pisos. ¿Eso quiere decir que el Estado accedió a que se construyera dentro de la reserva forestal? No se sabe, porque, de nuevo, en esa época no teníamos la cartografía. Pero si uno se atiene a la realidad, la respuesta es irrelevante. Ahí no había árboles, había casas en situación de riesgo. Y gracias al Acuerdo 6, así se ve el terreno ahora, después de años de trabajo por parte de los constructores que aceptaron una propuesta del distrito. La vegetación existe porque los constructores se dedicaron a reforestar. Lo único que le falta a esa foto son los apartamentos que hacían parte del trato y que justificaban la inversión. Pero esos apartamentos no existen porque llevamos 15 años en una montaña rusa de actos administrativos, demandas y fallos. La montaña rusa jurídica. El decreto 619 de 2000, la acción de cumplimiento 33 de 2001, el decreto 469 de 2003, el decreto 190 de 2004, la resolución 463 de 2005, la acción popular 662 de 2005, la resolución 1582 de 2005, el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 2006, la resolución 1141 de 2006, el decreto 122 de 2006, el fallo del Consejo de Estado de noviembre de 2003, el decreto 222 de 2014, la resolución 228 de 2015, el decreto 100 de 2015 y el decreto 455 de 2015. Los detalles de todo este proceso jurídico están explicados en cerrosorientales.com, pero la esencia de la discusión es la siguiente. El trato con los constructores fue reconocido por el distrito en el POT del 2000, sin embargo, quedaba un hueco ilegal porque seguía pendiente registrar la afectación de la reserva forestal en los folios de los predios. Sumado a esto, los temas ambientales se volvieron mucho más populares que antes, y de allí surgió la chispa que detonó el problema. Una acción de cumplimiento interpuesta por un ciudadano que exigía registrar la reserva como debió hacerse 24 años atrás. La consecuencia de esto fue una discusión legal polémica y demorada que impidió que los constructores continuaran con sus proyectos aunque ya habían reforestado y ayudado a la gente. Y después de muchas vueltas, la discusión llegó al último piso, el Consejo de Estado. La magistrada responsable del caso se caminó los cerros orientales de un extremo al otro y encontró una discrepancia enorme entre lo que originalmente se declaró como reserva y lo que existe ahora. Su decisión entonces fue validar legalmente la evolución física y jurídica de los cerros desde 1977 hasta el momento, o sea, el año 2013. Eso incluía el acuerdo 6 de 1990 que estaba representado en la resolución 463 de 2005 que a su vez fue aclarada por la resolución 1582 del mismo año. Y para no dejar lugar a dudas, la magistrada sometió el fallo a la sala plena del Consejo de Estado y 26 de los 27 magistrados que componen la máxima autoridad jurídica del país votaron a favor. El otro salvó su voto. Y por supuesto, ese fallo incluía la obligación de respetar el trato con los constructores. Pero no. Incluso después del fallo, ellos no han podido continuar su trabajo porque el distrito, entre el 2014 y el 2015, sacó dos decretos y una resolución que volvieron a estancar la situación. ¿Y cómo logró esto el distrito a pesar del Consejo de Estado? Interpretando, a su modo, la manera de cumplir con el fallo. Entre las medidas más notables, la administración anterior, sin pasar por el Consejo de Bogotá, cambió el límite del área urbana de la ciudad y así, con el sablazo de una resolución, 485 hectáreas quedaron por fuera y ahora son suelo rural. La jugada es estratégica porque resulta que en suelo rural no se pueden adelantar los proyectos urbanos que los constructores tenían autorizados para sus lotes. Lo peor es que muchos aplaudieron esta estrategia porque el tema se ha tratado en los medios como una pelea de árboles contra ladrillos y así es muy fácil enardecer emociones y perder de vista la realidad. Pero lo cierto es que el problema es mucho más complejo que eso. Es más complejo porque está en juego la institucionalidad. Básicamente los constructores cumplieron con su parte del trato, pero la administración anterior les puso todas las trabas posibles para no dejarlos construir y eso va en contravida del fallo del Consejo de Estado. Es más complejo porque siempre ha habido un problema económico de fondo. Si la idea es no dejar que los constructores terminen sus proyectos, habría que reconocer todas las inversiones que ellos ya hicieron. Y, en general, si quisiéramos llenar de árboles todo lo que se ha perdido, el distrito tendría que gastar cientos de billones de pesos comprando propiedades, quitando cemento y reforestando. Y, finalmente, es más complejo porque no tiene mucho sentido llamarle suelo rural a lo que en realidad es urbano y, además, tiene sus malas consecuencias. Profundicemos en esto. En ese suelo, que supuestamente es rural, existen barrios legalizados con servicios públicos, transporte colectivo y decenas de miles de personas. Peor aún, hay colegios del distrito, hay universidades, institutos y muchas otras cosas de ciudad y no de campo. Entre las consecuencias está que se impiden arreglos a las estructuras de edificios que los necesitan, se limita el alcance formal de los servicios públicos, se afecta el valor de los predios y se genera un caos administrativo brutal que, para no aburrirlos, en la página web les contaremos. Pero supongamos que el problema es sencillo. Árboles contra ladrillos. Entonces, ¿de cuántos ladrillos estamos hablando? Pues recordemos que en 1990 se contaron 60 barrios informales. Bueno, menos de 10 entraron en el trato con los constructores porque el Acuerdo 6 no tuvo el alcance esperado. Mejor dicho, mientras se está peleando, supuestamente en defensa de la naturaleza, contra los constructores legales, se queda por fuera la discusión la parte ilegal de la historia y el 99.4% de la montaña. En serio, el 99.4%. Más aún, entre esos proyectos la tensión se ha desviado hacia los destratos altos y no se dice, por ejemplo, que un proyecto de viviendas de interés social para 12.000 personas también está parado por culpa de esta pelea. Todo esto en el marco de un hecho fundamental. Los constructores estaban respondiendo a un llamado del distrito, un llamado que, con base en el Acuerdo 6, no buscaba construir para dañar los cerros, sino recuperar y construir para protegerlos. La idea, que lamentablemente no tuvo alcance suficiente, era reforestar, ayudar a las personas que vivían en situación de riesgo y trazar un límite físico para detener el crecimiento hacia los cerros. Ese era el propósito de tener una franja mediando entre el bosque y la ciudad y a eso le apostaron los constructores y el distrito. Pero bueno, como vimos, el distrito, durante la administración anterior, cambió de opinión. ¿Y si logró proteger la reserva forestal con su cambio de estrategia? ¡Pues no! Siguieron apareciendo construcciones y canteras ilegales y es probable que sigan apareciendo, pues la invasión de los cerros es el síntoma de un problema más profundo, la inequidad, el déficit de vivienda y, en general, la situación social del país. Por eso es que hace falta más que un papel y una arenga en los medios para lograr una adecuada relación entre Bogotá y sus cerros. Y no es que no se haya hecho nada en ese sentido. Por ejemplo, en 2004 se hizo por fin la cartografía y poco después se diseñó un plan de ordenamiento y manejo de los cerros orientales, el POMCO. Ahí teníamos una muy buena base técnica para resolver los problemas que hemos señalado. Pero lo cierto es que, de él, poco o nada se ha visto reflejado en la disputa legal. Según Germán Camargo, el autor de este plan, de su propuesta solo quedaron los títulos en una resolución. El problema de fondo es que, a nivel de la discusión pública, la idea de no tocar los cerros es lo que vende. Pero si queremos proteger los cerros, y todo el mundo está de acuerdo en eso, entonces necesitamos entender qué es lo que estamos protegiendo y cuáles son las estrategias efectivas para lograrlo. La idea de que los cerros no se tocan sirve como eslogan, pero de hecho complica la posibilidad de poner en marcha ciertas estrategias ambientales. Piensen en corredores ecológicos y recreativos, además de planes de urbanización que nos ayuden a cerrar el borde de la ciudad. Nada de esto se puede lograr alimentando la rivalidad entre urbanización y naturaleza, que en este caso es falaz. Los constructores han sido presentados en esta historia como los enemigos, pero la verdad es que pueden ser aliados en la búsqueda de proteger el medio ambiente. Ellos pueden restaurar y pueden invertir. Esas cosas son necesarias si queremos que los planes de protección ambiental sean económicamente viables y además se articulen con las necesidades de la ciudad. En ese sentido, es indispensable cumplir con el fallo del Consejo de Estado, lo que implica proteger la reserva forestal y también respetar los derechos adquiridos en la franja de adecuación. ¿O sea que todo lo amarillo se va a urbanizar? No. Las licencias urbanísticas pendientes suman 84 hectáreas y dentro de ellas habría unas 20 hectáreas de construcciones nuevas. Para que comparen, la franja de adecuación tiene 973 y la reserva forestal tiene 13.143 hectáreas. Pero el punto no es que sea poquito, aunque lo es, sino que necesitamos tener una discusión informada con datos reales y argumentos. Solo así podremos tomar decisiones para proteger y aprovechar el valor ambiental de los cerros orientales de Bogotá. La franja de adecuación, la franja de adecuación de Bogotá. La franja de adecuación, la franja de adecuación de Bogotá.